¿Por qué en Mateo 25, que es la segunda venida de Cristo, él no pregunta por en qué creyeron como doctrinas bíblicas, sino pregunta cuánto amaron al prójimo, le dieron de beber, le dieron de comer, lo visitaron? ¿Por qué ese énfasis de concentrarse en el amor al prójimo y cómo esto no deja de lado mi creencia en Cristo y las doctrinas y el amor a Dios? Bueno, qué gusto contar con su grata compañía. Quédate con nosotros. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Tema, la Iglesia, un templo santo. Efesios capítulo 2, versículo 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Muy bien, ¿a quiénes reconcilió? A judíos con gentiles. ¿Y cómo quitó las enemistades? Cuando quitó la ley de Moisés. Pero ahora es muy importante entender cómo hicieron para agruparse en una sola comunidad cristiana, porque eran judíos con sus prejuicios que ahora llegaron a ser cristianos. Gentiles con sus prejuicios y su paganismo que ahora llegaron a ser cristianos. Hay tres cosas importantes que nos ayudan para nuestra realidad hoy en día. Número uno, la Iglesia en pregunta. Este es un concepto que ellos lo tenían claro. Hoy uno dice la Iglesia y uno piensa en una institución, o uno piensa en el templo, en la parte física, pero para ellos no era ningún problema. No existía una institución organizada con personalidad jurídica y no tenían templos. Se reunían en casas, bajo los árboles, a la orilla de un río, y entre todos los miembros de una ciudad, reunidos unos aquí y otros allá, formaban lo que se llamaba la Iglesia. Es decir, la Iglesia era la comunidad de personas que aceptaban a Cristo, invocaban su nombre y querían hacer su voluntad. Esto es muy importante, porque reunirse en el nombre de Cristo e invocar su nombre sin querer hacer la voluntad del Señor no nos hace comunidad cristiana, no nos hace Iglesia. Son las tres cosas juntas. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Él dice, tienen que hacer la voluntad de mi Padre. Así que tenían claro el concepto de Iglesia. La comunidad de personas que eran el cuerpo de Cristo. Segundo, la comunidad ama a Dios. Es decir, se dedicaban a estudiar la Biblia. ¿Cuál Biblia? No tenían Nuevo Testamento, mis queridos. Esa comunidad cristiana estudiaba todo el Antiguo Testamento. ¿De dónde salió la idea de que el Antiguo Testamento es para los judíos y no es para hoy para nosotros? Del diablo. Así sencillamente. Y oraban y estudiaban las doctrinas, se centraban en Cristo, se amaban unos a otros, estudiaban la palabra, cantaban, se reunían, se congregaban. Eso es lo que hay que hacer como comunidad. Ahora, el tercer punto. Una comunidad que ama al prójimo. Después de amar a Dios, eso tiene que terminar en un amor al prójimo. ¿Por qué? Porque al prójimo se me acabaron los prejuicios. Porque ahora yo veo a Cristo, su cruz, su sacrificio. Y entonces, como yo acepto a Cristo, acepto a mi prójimo. Como Cristo me apoya a mí, yo apoyo a mi prójimo. Como Cristo me sirve a mí, yo sirvo al prójimo. Como Él me ama a mí, yo amo al prójimo. Esto era la iglesia, un templo santo. Tenemos que volver a ese punto. Necesitamos una comunidad jurídica establecida para saber a nombre de quién ponemos las propiedades y no pongan las todas a nombre mío. Si ven, no funciona. Pero esta comunidad debe amarse, unirse y salir a trabajar más aguerridamente por esparcir el Evangelio a otras personas. Oremos. Buen Señor, gracias, gracias. Somos tu iglesia. Nos reunimos en tu nombre. Lo invocamos. Te aceptamos como nuestro Salvador. Y queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.